¿Es tu primera máscara? ¿Cuántas llevas ya? Sí, es mi primera máscara. Vamos a echarle muchas ganas. El hijo de Khan y Lupus va para adelante. ¿Qué sientes tener una primera máscara en tus manos? La verdad es que fue una batalla un poco difícil, pero no imposible. El Ángel Tormenta se quiso poner conmigo. Ya vio cómo pego, ya vio cómo pateo. Por si creía que era presa fácil, aquí tengo su máscara. ¿Eso te establece una situación para que quieras luchar por más máscaras? Sí, claro que sí. Vamos a seguirle echando ganas. El hijo de Khan y Lupus va para adelante, como te digo. ¿Algo más te quieras decir? Nada más. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes Estados Unidos al Japón? Estados Unidos, Japón y próximamente todo el mundo.